Si tienes la ambición de que se crea industria, de cambiar el sector productivo en el país, pues tenemos que crear una industria que facture más por cabeza. Yo creo que existe un modelo de startups para España diferente, que no reniega el modelo americano, aprende de él, porque al final esa liga no la vas a ganar tú. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Álex Granados y todo conmigo a Eduardo Manchón, CEO de MailShoot, antes MailTrack, una plataforma para profesionalizar todo lo que hagas con emails. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, buenos días, Alejandro. Muy bien. Muy bien aquí, con ganas de comenzar. Bueno, pues el tema de hoy, precisamente esto que comentaba de antes MailTrack, viene precisamente por esto, ¿no? Porque, por poner un poco en contexto, Eduardo hizo un hilo de Twitter sobre todo el rebranding que han hecho y que están haciendo en MailTrack, ahora es MailShoot. Así que mi primera pregunta es muy obvia. ¿Por qué tuvisteis que hacer un rebranding? ¿Por qué hacer un rebranding en un SaaS, en vuestro caso? Pues, a ver, nuestro caso parece parecer particular, y en cierto modo lo es, como en todos los casos, pero creo que es una cosa muy típica de proyectos que empiezan pequeñitos, que empiezan haciendo algo de manera como debe hacerse, humilde, con ambiciones, pero haciendo una cosa concreta, y nosotros hacíamos email tracking. Y, pues, tendríamos el nombre perfecto para eso, MailTrack. Entonces, en un momento determinado, la aportación de valor, como describía el producto, hacemos email tracking, nos llamamos MailTrack, ¿no? Un nombre también genérico, eso puede ser discutible, qué tal son los nombres genéricos. Pero, bueno, conforme pasa el tiempo, MailTrack se convierte en el líder de mercado, acapara la mayor parte de las búsquedas de email tracking. Realmente, pues, no es que yo diga somos el líder, es que lo somos de verdad. Pero también es verdad que es un mercado relativamente pequeño, la gente que usa exclusivamente email tracking. No es que sea pequeñísimo, pero, bueno, pues, en la Chrome Web Store, puedes ver que hay 2 millones de usuarios activos. En realidad son casi 3 millones, pero no va a cambiar el contador hasta que no pegamos el saltito. Son 2.900.000 y pico. Y, bueno, pues, crecemos mucho, pero ese número es fijo. Y, entonces, si tú creces mucho, pero ese número es fijo y no es, a su vez, creciente, que es decir, si siempre crecemos 120.000, alrededor de 120.000 nuevos registros al mes. Entonces, una trabajada, casi nadie tiene eso, pues, no le tiene nadie, incluso los grandes players. Y está genial, pero, si no crece, si siempre es el mismo, pues, te terminas aplanando. Porque, bueno, por poner un ejemplo que tienes 0, el primer mes tiene 120, el segundo 240, el doble. El tercero ya tienes 360, bueno, ya no creces el doble, ya creces un poco menos. El cuarto mes ya es aún menos. Y, bueno, pues, a cabo de un tiempo ya estás creciendo mínimamente y estás aplanándote. Pero, claro, crecer, aumentar un crecimiento tan alto no es fácil. Y de ahí es donde yo, pues, busco de nuevo el crecimiento. Al final, las startups estamos en la, de alguna manera, la mayor parte de ellas, o funcionamos en base a crecimiento. Y ese crecimiento, en mi opinión, no puede venir de pequeños apaños, sino de una aportación genuina de valor. Nuestra aportación de valor era auténtica y funcionaba bien, pero yo, a base de pequeños hacks y truquillos y pillerías, no voy a conseguir subir 120.000 nuevos signups a 240.000. Con mucho, si consigues 5.000 signups o 3.000, ya es la leche en cualquier, al mes hablo, en cualquier modelo de voy a optimizar, no sé qué. Pero no para nosotros eso es cosquillas, porque nosotros, en realidad, oscelamos entre 100 y 150.000. Con lo que necesitábamos realmente una aportación genuina y auténtica. Y, entonces, necesitábamos hacer crecer el producto haciendo cosas nuevas. Cosas que, de alguna manera, se yuxtapusieran a lo que estábamos haciendo. Nuestros usuarios que captábamos buscaban email tracking, qué es lo que les puede también servir, qué es lo que también les puede ayudar. Entonces, debe ser una herramienta que se integra en Gmail, que al final es más bien un complemento, una pequeña cosita, que va muy bien, pero no es una sola cosa, una feature, una suite completa de herramientas profesionales para tu correo electrónico. Mail Suite, en realidad, MailTrack ya era utilizado por profesionales. La gente que tiene que traquear correos es porque envía correos importantes. Y esos correos importantes, el problema que tiene correos es que le falta el acknowledgement que tiene cualquier otra plataforma. Incluso en el walkie-talkie tú dices, recibido, ¿no? Y el otro te dice, recibido. En el correo electrónico no existe eso más que una cruce de recibo antiguo que salta una bomba que nadie usa porque se ve carpo betónico. Y, bueno, pues, había que buscar un sistema más moderno y eso lo hace muy bien. Pero, entonces, ¿qué necesitaban esos profesionales? Pues, vamos a ver qué necesitan. Inicialmente añadimos campañas, campañas de email marketing, porque las campañas, pues, tienen tracking dentro de Gmail, con las limitaciones que tiene Gmail. Y, bueno, todo a poco a poco íbamos dándonos cuenta quién nos usaba, para qué, y que era un profesional independiente, un solopreneur, o más que pequeña empresa, microempresa. Diría que empresas con menos de 10 trabajadores. Y ese segmento muchas veces está muy mal servido por la industria, porque al final todo el mundo se va a market, como que el dinero está en el enterprise, el dinero está en la parte de arriba, pero el app market tiene la particularidad de que se entra vía comerciales. No es autoservicio. Entonces, nosotros teníamos un modelo premium y yo creo que los que hacemos software y los que nos gusta hacer software, y lo que más nos gusta es aportar valor vía software, la parte, lo que nos gusta es hacer software que se venda solo. Dicen que no se puede vender solo. Claro que se vende solo, si la aportación de valor es buena. Claro, por supuestísimo. Tenemos miles de ejemplos. De software que se ha vendido solo. Ahora, si tú tienes un proyecto donde la aportación de valor es compleja, enrevesada, o básicamente quieres vender solo a la enterprise, ahí en realidad en la enterprise la aportación de valor es lo de menos. Ahí es en base a un comercial que convence, camela, por lo que sea, a un comprador enterprise que no es ni siquiera el usuario de la herramienta y que no va a tomar una decisión en base al uso, no ha usado la herramienta. Va a tomarla en base a su precio económico o su propio puesto. Pues como dicen, no, nadie ha sido nunca despedido por contratar IBM, ¿no? Pues, claro, es otro tipo de partido, otro tipo de juego donde realmente la gente que sabe montar equipos comerciales, perfiles tipo MBA, lo hacen bien. No digo que no pueda tener sentido tener algo de equipo comercial, pero a los que hacemos software lo que nos gusta es autoservicio, la venta automática, ¿no? Y luego a lo mejor podemos infiltrar a empresas, Slack lo ha hecho, Slack vendía un tipo autoservicio y luego ha penetrado muchas empresas. Pero bueno, digamos que la parte inicial es cuando haces una aportación radical de valor y consigues usuarios y usuarios frees que luego acaban siendo de pago. Y tienes esa maravilla de funnel que los convierte, que encuentras el punto de dolor donde regalas el producto, el producto es plenamente utilizable, la gente te adora y hay un momento donde tienen que pagar y lo hacen. Entonces, es un modelo de muchos miles de usuarios, millones, y donde la tasa de conversión es relevante, pero lo importante no es la tasa de conversión, no es la optimización a pago, sino la aportación de valor brutal para crecer brutalmente. Porque si tienes eso, el growth lo arregla todo, ¿no? Lo hablaba con Joaquín Cuenca el otro día de Flippic y él me decía, el growth lo arregla todo si eres capaz de crecer. Lo demás, bueno, son apaños. Que tienen una vida corta o que no se hacen a coste cero. Entonces, en el caso de MailSuite, que me estoy derivando, necesitamos aportar valor generalmente, muchas funcionalidades, y entonces el nombre ya no representaba lo que buscábamos. Si al final queremos crecer, alguien que busca firma de documentos y le sale la landing de MailTrack o un producto llamado MailTrack, no va a pensar que ofrecemos eso. Por más que tengamos landings y contenidos. Entonces, por más que nosotros tenemos también funcionalidades de documentos, de document tracking, pues tampoco. Tenemos funcionalidades que hemos ido añadiendo de diversos tipos que no encajan en ese nombre. Y bueno, era tan bueno, tan bueno, tan bueno para MailTracking, que es malo para los demás, ¿no? Entonces, al final, todo el mundo, casi todo el mundo, cuando arranca, arranca con una visión concreta y llega un momento donde esa visión la amplía. A veces tienes suerte y el nombre te sigue sirviendo, porque a lo mejor te llamas un nombre abstracto, ¿no? Chuscutruscu, que sigue sirviendo. Pero si tu nombre es muy, muy enfocado, ¿no? Hay momentos determinados donde dices, hostia, estuvo muy bien, me ha ayudado muchísimo, pero lo tengo que dejar atrás, ¿no? Y de ahí viene. Y entonces, aparte, pues teníamos ciertos condicionantes, pues MailTrack es o sigue siendo, y MailSuite una extensión para Chrome. Las extensiones para Chrome se perciben como productos, no productos en sí mismos, sino complementos. Con lo cual, por más que aportara menos valor, teníamos un problema de percepción de valor. Esto es un tema que a mí me toca la fibra, porque al final yo digo, pues si yo aporto mucho valor, ¿qué más da? Pero al final, en el mercado, la gente, ¿no? Está hecha de percepciones. Son personas. Ahí tenemos que, claro, son personas, y las personas entienden las cosas de cierta manera, por más que tú te empeñes en decir, pero no deberías percibirlas. No es así, lo siento. Ojo, hay maestros de la percepción, donde en realidad no hay nada, venden humo y todo es percepción, ¿no? Y todo es, te lo voy a contar de una manera que te voy a embelezar, los vendedores de aceite de serpiente, ¿no? Que le dice el pelo en castellano, ¿qué le dirías, no? Pero es verdad que tampoco puedes tener un nombre horrendo o tener algo que no represente, que no sea percibido. Y sobre todo, si tienes esas condicionantes de una extensión y la extensión, un producto que si entras, las extensiones, la mayor parte de hoy, las más exitosas, siguen siendo adblockers. ¡Guau, maravillosa aportación de valor! O productos rarísimos que roban afiliados y no sé qué. Algunas de las extensiones durante mucho tiempo se han usado para lo que usaban las tulbas, las famosas tulbas, que hacen todo tipo de guarradas. Las extensiones, claro, permiten hacer también todo tipo de guarradas, cada vez siendo un mercado más serio. Pero hay muy poco producto que en sí mismo sea una extensión. Sí, tenemos los productos que se han hecho muy grandes gracias a extensiones, Grammarly, Instatex, que la integración de la extensión con el navegador es la leche porque al final te da servicio, pero no son solo eso. Tienen también su app para desktop o para poder integrarse con otro tipo de productos, etc. Entonces había también ese problema de percepción de valor. Si haces algo como el email tracking, que se considera una feature, si tienes una extensión, que se considera un complemento, pues si encima te llamas mail track, que refleja que haces solo una cosa, pues oye, qué guay, ¿no? Qué guay que factures tanto, chato, pero qué guay que vayas tan bien, nos va muy bien, que crezcas tanto, pero te voy a valorar por una, no sé, cuarta parte de lo que tus métricas dicen y de lo que tú haces porque te percibo así, ¿no? Y a la hora te valoro como... Eduardo, pero entonces entiendo que habéis abandonado el tema extensión y habéis pasado más a app o cómo ha sido esto también. No, no, seguimos siendo una extensión. Vale. Al final el core, el producto es una extensión, pero sí estamos construyendo mucho producto en nuestro dashboard, que al final es la web que está bajo nuestro dominio y a cada vez permite hacer más cosas. Nosotros somos... Lo puedes interpretar de muchas maneras. Una suite de herramientas profesionales para profesionales y pequeñas empresas para gestionar tus relaciones dentro del email, dentro de Gmail, sin tener que cambiar de plataforma, pero al mismo tiempo a nivel operativo somos esa extensión que se conecta con tu Gmail y somos una especie de backend de Gmail. Gmail está intentando integrar funcionalidades más avanzadas dentro del propio Gmail. Por esta batalla, por supuesto, no la hacemos solo nosotros. Hay mucha gente que está intentando cambiar el correo electrónico. El correo electrónico se está quedando viejo por hace mucho tiempo, ¿no? WhatsApp, Slack, tiene un montón de amenazas. Y sea que aún así sigue bastante vivo y coleante sobre todo a nivel, precisamente, empresas. Y sigue siendo la herramienta, por defecto, universal. El protocolo universal donde tú... El correo es tuyo y tú lo controlas. Y donde mucha gente realmente vive, ¿no? Hay gente que se pasa el día haciendo correo electrónico. Entonces, Gmail está intentando un enfoque de meterlo con un calzador dentro de la interfaz de Gmail. Muchas cosas. Nosotros necesitamos integrarnos en la interfaz de Gmail, pero estamos creando cada vez un backend de Gmail. ¿Dónde? Sin hacer nada, sin cambiar tus flujos de trabajo dentro de Gmail, se te va creando de manera automática en base a tu actividad. De tal manera, pues, que construimos un CRM con toda la información muy bien ordenadita. Construimos el panel de control de campañas donde ves los reports, reports de productivity personal. Cuando envías correo, tienes la sensación de que no haces nada. Un report de productividad, pues, te hace ver lo que realmente has hecho. Y en el futuro también te permitirá con saber la productividad de miembros de tu equipo, que se dedican precisamente a mandar correos todo el día. Entonces, toda esa aportación de valor que estamos haciendo se produce a varios niveles. Por un lado, a nivel construcción, que hay que construirla. A nivel plataforma, no solo hacer una extensión, pero hay una parte que es impepinable, que es el nombre. Y entonces, escogimos un nombre que represente de la manera más ambiciosa lo que hacemos. Al final, si somos una suite de herramientas, pues, Melt Suite. El nombre es incluso un poco gasposo. Ya casi nadie se llama suite de herramientas. Pero incluso nos convenía porque de alguna manera queremos... El correo electrónico es algo que transmite solidez, que transmite... Que es delicado. No quieres que tus correos fallen. Es algo que queríamos nosotros trabajar. No ser ese pequeño, de alguna manera, hack de comunicación, esa feature que es con el double check de WhatsApp dentro de tu Gmail, que es con lo que empezamos, sino una solución completa. Y de ahí el cambio de nombre. Y entonces, de ahí, pues, es el cambio de visión, de emisión de la empresa. Y una cosa que hemos ido preparando hace muchos años. Se ha producido ahora. Pero yo, pues, casi desde el primer día que entré en la empresa, tenía claro que teníamos que hacer algo más. Que ese mercado se nos iba a agotar. Y que había que cambiar el nombre. Pero, claro, los cambios hay que hacerlos cuando toca. No avanzarte, ¿no? Y, pues, hemos podido hacerlo ahora también. Construir un producto. Al final, lo digo a la matrioska, construir un producto dentro de otro, encima de otro. Mantener el producto en marcha con toda la complejidad, el email tracking, parece muy sencillo. Y parece que es como un feature solo, pero para que sea fiable, para que funcione bien, pues hay un pifostio técnico por detrás. También porque a escala mandamos, pues, 50 millones de email trackados al mes. Te puedes dar una idea y hacemos todo tipo de magia técnica para que funcione bien. Que al final, que es la cosa que se me desvalora mucho en el sector, que casi nadie habla, es lo que determina esa aportación de valor. Nuestros usuarios saben que nuestro email tracking funciona muchísimo mejor que la competencia. Pero muchísimo mejor. El email tracking no es una tecnología estándar en el sentido propio de la palabra, no funciona siempre, pero puedes hacerlo funcionar mejor o peor, ¿no? Se puede hacer muy fácilmente con... En una semana de desarrollo puedes montar un sistema email tracking chusquero, pero que te va a dar autoaperturas, te va a dar falsas aperturas, te va a dar muchos patrones extraños y no va a ser fiable, ¿no? Y al final, si tú mandas correos importantes, quiere que sea fiable. Entonces, de ahí el cambio de nombre. Para, de alguna manera, presentarnos al mundo, la web nueva precisamente salió ayer o antes de ayer. No la hemos anunciado porque aún estamos mejorándola, pero ahí ya por fin explicamos el producto al completo. Y, bueno, nosotros somos de despacito y buena letra. Por más que queramos en el cross, pensamos que no podemos jugar al juego de los americanos. ¿Y qué juegos es? ¿Juegos americanos? Sí. Claro, hombre, pues los juegos americanos es que tú tienes un ecosistema a tu servicio. Un ecosistema quiere decir, por un lado, dinero, con lo que dinero para invertir y gastar, típicamente en publicidad, para crecer. Digamos que un crecimiento que no es auténtico del todo, de alguna manera vas como topado, como los ciclistas, ¿no? Entonces, puede estar bien, ¿eh? El modelo americano, a ver, que yo no lo critico en absoluto, en el sentido de que, mira, son los amos, están allí. Solo digo que jugar a ese juego desde aquí es muy difícil y es la receta para el desastre. Entonces, típicamente tú no tienes tanto dinero como tienen ellos y el crecimiento de publicidad escala mal. Tú dices, ah, he hecho una campaña de, no sé, 100.000 euros y me ha costado el cliente tanto. Cuando haces una campaña de medio millón de euros, el cliente te cuesta el doble porque convierte peor, porque tal, porque aparte no depende de ti, de repente los competidores te ven y suben las pujas y de repente, pues, a no de que tengas unos bolsillos amplísimos, pues, esa manera de, ese dopaje se te va a quedar corto y no vas a poder competir y cuando tú tienes que mostrar crecimiento, por ejemplo, a inversores o a, si esa curvita no sube y de repente se aplana, estás tieso, tiesísimo. Tiesísimo quiere decir que saltan todas las alarmas y cambian al equipo directivo. Porque al final, o la empresa sencillamente pierde valor, se hunde y ya se verá qué sale con ella. Pero, ese es el problema. Por otra parte, tienes un ecosistema de gente muy, muy inteligente, todo el talento del mundo se va allí, con ese dinero de inversión también pueden pagar salarios que tú no puedes pagar. Y, pero aún, y al final, hay un momento donde tú crees que necesitas una seniority, a ti no te sirven chavales jóvenes, por más hambre que tengan. Te sirve gente que ya ha hecho eso, ¿no? Y que ya tiene experiencia. Esa gente es cara, difícil de encontrar, necesitas que tenga buenas referencias, porque si no, si de oídas, pues, puede no funcionar. Y en el ecosistema español ha un peor. Tú te traes uno de esos a tu empresa en España, asumamos que le puedes pagar. Y ha complicado, porque estamos hablando de cifras muy locas y que típicamente quieren stock de la empresa. Lo que en ocasiones en España es difícil porque ya está todo el pescado vendido, ¿no? Segundo, que los tuyos no digan, ¿y este que viene de fuera? ¿Qué cobra tanto, no? Pero digamos, aceptemos que eso lo haya resuelto. El choque cultural. De repente ese tío se encuentra ahí a unos españolitos o malagueños o catalanes, como los quieras llamar. Y ya no es el inglés, que también, porque al final todos nos manejamos, pero no todos, sino otra manera de hacer, otra manera de funcionar. Y tú te das cuenta que para aprovechar ese tío no tienes ni la mitad del chiringuito que hay que tener montado y que aparte ese tío trabaja diferente. Y que va a haber un... Y pues al final casi todo el mundo que ha hecho eso ha habido un choque cultural que ha saltado todo por los aires y el tío como mucho duró seis meses. Total. Y aparte el drama que se supone por recondición, un tío que, bueno, ahora con el remoto ya no se mudan, pero bueno, muchas veces se mudan, porque al final las zonas horarias, ese talento... Es que al final ese juego es otro juego, ¿no? Y al final pues que tú tienes que jugar a otra cosa. Yo creo que existe un modelo de startups para España diferente que no reniega el modelo americano, aprende de él, chupa de él, pero que no tiene sentido copiarlo porque al final esa liga no la vas a ganar tú. O sea, es como que, bueno, al final todos somos muy de guerrilla, ¿no? Aquí que somos tan de guerrilla, ¿no? Históricamente, ¿no? Tú, el ejército de Napoleónico en campo abierto, no hay huevos a atacarle. Tú tienes cuatro matados con unos trabucos. Tú lo que necesitas es hacerlos, ¿no? Y necesitas pensar muy bien los golpes que quieres hacer, las fitos que quieres hacer, en qué terreno ganas, donde ellos no se atreven. Yo hago una extensión. Nadie en su sano juicio monta un producto como extensión, encima un producto, un tercero como Gmail, porque es una soberana locura que da muy mala vida. Por eso estoy yo y no están los otros. En el terreno montañoso, arisco, donde la gente no se atreve a jugar. Y bueno, pues... Perdón, Eduardo, pero entiendo que la problemática aquí es precisamente que dependes de ese tercero, ¿no? O sea, es... Digamos que es uno de los... Sí, todo el mundo depende de terceros, porque al final el que crece por SEO depende de terceros, el que crece por Ads depende de terceros, de muchos terceros, no solo Google, sino las otras empresas que empujan. Pero, como digo, las percepciones son importantes. Y la percepción es que nosotros dependemos mucho de Gmail, porque es como muy obvio y evidente. Yo ya monté una empresa en Panoramio, conjunto con InCuenca, actual CD Flipik, encima de Google Maps. Digamos que me va a la marcha. Y te montas en la chepa de un gigante de estos, tiene sus ventajas y sus riesgos. Es verdad que nos dieron mucho gráfico, igual que de alguna manera la Chrome Web Store y todo el ecosistema Google nos da ese crecimiento. Por eso lo tenemos. Tenemos 120.000 nuevos aenas al mes. No me canso de repetirlo porque es el aspecto definitorio, ¿no? No es tan... Es una vanity métrica en el tiempo. Pero es el efecto que me hace a MailSuite y funciona ese modelo Premium. Y cualquier otro modelo, pues es otro modelo, ¿no? Y realmente, pues el modelo Silicon Valley muchas veces funciona en base a millones de usuarios. No es... Cojo unos poquitos y los convierto, ¿no? Muy bien y pagan mucho. Suele ser siempre modelos masivos. Pero bueno, volviendo al tema ese, pues... Pues... Tienes que competir donde ellos nos traen a competir. Y tener un producto completo, pues apenas hay. Apenas hay productos que son Zanalone Products dentro de la Chrome Web Store, que es la tienda de extensiones. Aparte es un marketplace que nadie le presta excesiva atención. Con lo que no te voy a decir que es un océano azul, pero cualquiera debería plantearse una extensión como manera de ampliar el mercado, ¿no? No te diría como Hacker Gross, porque yo tengo una visión que os llamáis Product Hackers. El modo... La palabra hacker mola mucho. Hack, ¿no? Y yo, de hecho, hacía un curso que se llama Hacks de UX para mejorar tu producto. Pero con el tiempo, yo creo que al final se os va a quedar la marca pequeña porque lo que tenéis que hacer es aportar genuinamente valor. Y está bien comenzar por ahí, pero fíjate que de abajo ya ponéis The Growth Company. Sí, de hecho, bueno, en Product Hackers, o sea, realmente el tema Growth Hacking como que digamos que... que en cierto modo hemos abandonado su posicionamiento porque entendemos que los hacks como tal no existen, sino que, bueno, existe la experimentación, existe una metodología, existen muchas cosas, pero los hacks, por así decirlo, es algo que es más anecdótico, ¿no? Es como el 1% de cosas que le pueden funcionar a unos, pues tú es que realmente no te puedes basar en eso para llevar a una empresa, básicamente. Es basar en la metodología, basar datos, experimentación, etcétera, pero no en hacks, básicamente. Que creo que es... Sí, ahí también... Ahí también te diría que... que, por ejemplo, yo a lo largo de los años, yo, pues, soy psicólogo de formación, pero con una orientación muy científica, muy experimental, lo cual es poco común en los psicólogos que son... tienen enfoques más, pues, no sé, holísticos, integradores. Bueno, hay una rama para cada esto. Yo, por eso no terminé trabajando en la psicología, porque al final no me parecía que había mucha ciencia en todo eso. Y, bueno, pues, durante la carrera, recuerdo, estudiábamos diseño de investigación experimental. Pues Joaquín Cuenca, precisamente mi compañero de piso, ellos en física, ellos hacen diseño de investigación experimental de verdad. Lo nuestro era un poco chiringuito, pero aún así aprendíamos cómo se hacen experimentos. Mi conclusión es que es muy difícil hacer buenos experimentos y que realmente al final crear las condiciones, el manejo de variables, dependientes, independientes, en un proyecto vivo es muy complejo. Y aunque suena muy bonito a priori, voy a hacer a vez, voy a probar este y el otro. Y no digo que no puedas aprender en ciertas condiciones muy concretas, pero, claro, es una empresa viva. Pasan cosas todo el rato. Entonces es muy difícil comparar dos condiciones experimentales simultáneamente y por más que hayas hecho todo tipo de controles y también que al final, pues no sé, me lo invento, experimentos de pricing. Pues en los pricings hay planes de un año. Pues hasta que no pase un año no vas a saber qué va a pasar con esa gente. Y probablemente en el primer, ni siquiera en la primera ronda de renovaciones, porque en las primeras renovaciones la mitad pagan porque no se enteran del pago en SaaS. Por ejemplo, la mitad no, pero muchos, ¿no? Con lo que probablemente es solo el segundo año. Entonces, ¿un experimento de dos años? Como que no, ¿no? Entonces al final cada vez y claro, los experimentos, te he puesto este ejemplo, digamos, exagerado, los experimentos tienen pros y contras que no se ven en el momento. Porque cuando tú cambias algo que cambia la aportación de valor, por ejemplo, tuneas un modelo premium añadiendo más funcionalidades y quitándolas, esos impactos los ves a lo largo de muchos años. Por ejemplo, pues si ha puesto el fútbol modelo long-time de conversión, pues va a tardar mucho tiempo en verse si realmente aquella apuesta es acertar. Por ejemplo, nosotros en Meldsuit teníamos una especie de hack de growth, bueno, hack de viralidad, si se le quiere llamar. Yo aún recuerdo, yo no soy el fundador de Meltrack, fundó Nacho González Barros, fundador de InfoEOS, pero soy advisor desde el principio y me acuerdo que cuando Nacho, yo era advisor de muchos proyectos en aquella época y estaba un poco cansado de, porque bueno, la mayor parte de proyectos no cojan tracción nunca. Y entonces cuando Nacho me vino me dijo, tengo esto, es una herramienta para el correo electrónico. Yo estaba cansado de intentar, de proponer hacks de viralidad y de crecimiento a gente, pero forzando la máquina, sin que hubiera una apuesta genuina de valor, sin que encajara en el modelo, ¿no? Y cuando me planteó un correo electrónico dije, joder, esto es un chollo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la herramienta? Enviar correos a terceros. No me tengo que inventar un funnel de viralidad o un flujo, ¿qué tal? Es que está built in en la herramienta porque la herramienta hace eso. Con lo que digo, Nacho, nada más tienes que poner una firma en cada correo que diga enviado con nuestra. Y esa fue mi aportación como a Paiso al principio del todo y fue muy bien porque trajo a muchos usuarios. Llamaba mucho la atención esa firma con un enlace y de hecho, incluso, luego fue el modelo de negocio inicial donde si tú no querías que esa firma estuviera porque una firma publicitaria para correos importantes no mola, pues pagabas por quitarla. Entonces, con el tiempo esa firma ha terminado restando más que sumando. ¿Por qué? Porque al final una firma publicitaria en un producto premium pues estás posicionándote como algo de bajo valor, algo que vive en base a la publicidad suele ser algo de bajo valor y los clientes más valiosos ven la firma el primer día y pueden pasar las cosas o que paguen o que digan esto es un despropósito tú no pones publicidad en mis correos. Así que hasta luego. Con lo que te quedas o con gente que paga o con una masa de usuarios frees que jamás van a convertir porque o sea, si hasta dejan la firma es que no les importa un pepino dejar la firma. Sobre esto al final justo me parece súper interesante yo uso por ejemplo una app que se llama Spark y lo que hacen ellos es bueno para usuarios de Mac y de IOS me parece que es gratis totalmente ¿vale? Pero para usuarios de Windows lo que hacen es te meten una firma de ese tipo como como lo que dices de publicidad ¿no? Pero lo puedes quitar el problema es que en cada email tienes que darle a quitarlo todo el rato entonces te genera un paso más ¿sabes? En Meltraker igual te lo podías quitar pero cada vez entonces se hace incómodo pero no huyes por así decirlo Sí, sí, sí entonces pero claro ¿qué pasa? al final te quedas con gente que convierte en nuestro caso muchos tenemos 115.000 clientes de pago suscriptores que se dice pronto pero el resto de freeze son una masa con bajo valor porque si han aceptado la firma pues es que no van a convertir entonces en tus sueños húmedos hay un long tail de conversión de gente que tras un año no paga nadie ni matado aparte de triunfas en países donde donde realmente no la gente no tiene dinero ¿no? cuando al final ¿cuál es el país bueno donde hay que triunfar? Estados Unidos de hecho nosotros el 50% de nuestros clientes son de Estados Unidos un poquitín más del 55% que es un poquitín lo que nos hace valiosos como empresa los americanos pagan muy rápido para mí si es muy de es muy delusers irte al mercado español haciendo algo que puede ser universal si te vas al mercado español es porque no aportas valor chato porque no te atreves a irte a donde está la competencia y donde está el dinero entonces te digo hace un enfoque español por supuesto no juegues a juegos americanos pero vete a donde están los clientes con capacidad de pagar y pues a lo mejor crecen todo el mundo si quieres pero los que pagan que están en Estados Unidos porque los americanos sacan la tarjeta para que fueran con ella en la boca la sacan con una alegría bueno aparte mucha gente en Mailtra paga en el funnel de convertir alta en el proceso de sign up sin haber visto nada es como alucinante como son los americanos y aquí pues siempre están buscando la promo no sé qué bueno no pagan nunca también lo normal nivel adquisitivo pues eso es es otro ¿no? entonces nosotros pues al final esa firma ha dejado ha dejado de sumar ha dejado de sumar entonces hemos decidido que pueda ser quitada fácilmente sin pagar porque al final ¿qué pasa? pues que eso implica que la conversión a corto es peor pero a largo esperamos que va a ser mejor ¿hicimos un experimento? sí lo hicimos porque nos daba miedito entonces pero el experimento evidentemente dura un mes entonces más o menos hemos visto que si la firma acaban convirtiendo casi igual no igual del todo pero igual pero por otra parte la retención de activos se incrementa es decir la firma ya no espanta tanto porque ya no pero lo sabremos pues dentro de un par de años para ser honestos entonces al final ¿qué pasa? pues que tú tienes que tener una visión de producto de lo que tú quieres hacia donde quieres ir y y de alguna manera pues aunque suene una palabra que está menos valorada la intuición lo que comentan los de los de Basecamp que querían escribir un libro sobre la intuición claro la intuición puede ser una flipada y te puedes venir muy arriba pero la mayor parte de los casos tú no necesitas hacer un experimento para cosas muy obvias tú tienes una experiencia y sabes ciertas lógicas y aunque de vez en cuando hay cierta sorpresa y a todos nos gusta contar ese caso anecdótico donde pensabas que iba a pasar esto y pasó lo otro en general todo es más lógico de lo que uno se cree de lo que uno es más lógico como no puede ser de otra manera pero sobre todo hasta que no haces algo no lo sabes de verdad yo también soy Jason Frye no puedes testar una idea por más que tú quieres le pongo un botón que no funciona y a ver cuándo se han pinchado hombre algo te dice algo de interés hay pero conozco amigos que antes de lanzar la empresa hicieron encuestas con usuarios le generaron una audiencia de miles tuvieron mucho éxito y luego a la hora de la verdad el día que creas la herramienta y hay que pagar ahí no paga ni Perry y todo ese todo ese hype pues resulta que vaya que por cierto hay gente que le ha funcionado y de esos son los que habla la gente pero nadie habla de los que no les ha funcionado que son una mayoría entonces ahí es un poquitín el seco del superviviente entonces a mí contra ese tipo de hacks y de pillerías creo que se enfrenta hay que enfrentar la creación genuina de valor que evidentemente no quita que tú no sepas explicar ese valor que quizás te hace falta cambiarte el nombre porque si no eres percibido como valor pues te tienes que cambiar el nombre o tienes que cambiar la manera que transmites tu comunicación esa firma quitarla o ponerla de otra manera pero al final hay que subir a un nivel superior porque ahí es donde está realmente el juego lo demás pues esto parte puntualmente crecimientos puntuales que al final vas a asimilar tú al final si quieres crear precisamente una máquina de growth no es basada en mi opinión experimentos constantes de pequeñas mejoras que se acumulan que no está mal sino en que la aportación de valor sea brutal y radical y ahí esa es la partida jodida porque nadie sabe realmente dónde está el valor te la tienes que jugar y ahí te vas en tu intuición y ahí pues eso tienes que construir y al final a mí que me gusta y yo que he aprendido después de pensar que podía hacer enfoques experimentales de probar cosas y mejoras que no digo que como de cierta manera no te ayuden por supuesto te ayudan al final terminas antes releaseando features hacer una máquina de engrasada de producir software y de decir de intentar aportar valor que haciendo todos los sistemas para comprobar si eso aportaba valor depende también de recursos que tengas porque está claro que si por ejemplo tienes un equipo independiente de growth que es capaz de experimentar y tú seguir haciendo features y todo lo que tú quieras ahí por ejemplo le digamos que no afecta pero si dejas de producir features para ponerte a experimentar y todo eso sí que obviamente tienes que decidir dónde dónde metes esos recursos entonces en ese caso diría que depende un poco ¿no? del tipo claro claro como todo del momento que estés y de la cantidad de recursos que tengas también claro pero de alguna manera es la aportación de valor quizá no da rendimiento a corto pero es una pues a largo siempre siempre da rendimiento y hacer cosas pequeñitas muchas veces lo que pasa es que no estás aportando valor de verdad eso nadie quiere aceptarlo entonces no es que no me guste que hay un equipo de growth me encanta de hecho me encantaría tener un equipo de growth en mi empresa que estuviera todo el día haciendo eso pero como no tengo los recursos suficientes para darles de comer porque un equipo de growth pues hay que pasarle la data interfieren bastante hay que realizar cosas quiero decir no es tan fácil de montarlo bien pues al final la parte la parte chula de alguna manera o sea digamos el problema que suelen tener muchas de los proyectos y que nadie quiere decir de sí mismo es que no estás aportando suficiente valor y si no aporta y entonces arréglame esto y os llaman arréglame esto y es como pero tu propuesta de valor es un poco como que regulera chato te voy a intentar venga te voy a subir un poco el precio te voy a no sé qué te voy a conseguir qué tal pero realmente y con propuesta de valor hablo también de cuál es tu ventaja competitiva no o sea en qué te diferencias de la competencia esto para esto es un son vitaminas o es un pain no entonces claro lo digo porque yo he hecho consultoría también vosotros hacéis consultoría y siempre pues me empatizo mucho porque he pasado por ahí y he sufrido cuando el cliente quiere magia arréglame esto y tú voy a hacer lo que pueda ¿no? total pero precisamente yo creo que es justo lo que comentaba antes ¿no? ese si te posicionas como esos hacks ¿no? ese tipo de cosas pues eso es lo que te piden si lo que haces es experimentación ese tipo de cosas ¿no? al final sí que hay un proceso digamos educativo ¿no? por ese lado igualmente Eduardo correcto me gustaría preguntarte volviendo un poco al tema del rebranding porque bueno has comentado que digamos que una de vuestras fuentes de adquisición por así decirlo es en marketplace ¿no? de extensiones y demás ¿cómo afecta también el rebranding a todo esto? porque parece que es un tema también interesante ¿no? en el sentido de oye por un lado el tema del SEO eso sin duda afecta ¿no? entiendo que es uno también de vuestros canales de adquisición o sea ¿cómo estáis trabajando esto? para que afecte la menor forma posible porque me parece también un tema sí pues a ver nosotros de alguna manera pues estábamos cagados como cualquiera que cambie un dominio ¿no? porque al final aquí dependemos de nuestro señor Google y a ver qué deciden los tipos hacer ahora teníamos evidentemente no somos no somos somos valientes somos ambiciosos pero no somos unos chagados entonces teníamos dos puntos fuertes primero que el dominio Meltrack era la repanocha tenía un domain rating altísimo bueno según la herramienta que lo miras HRF o lo que fuera un montón de enlaces construidos a lo largo de 12 años y realmente pues era un dominio mega fuerte con lo que decirle a Google que el nuevo dominio era el mismo que el viejo pues digamos ya iba a meterle un buen chute al nuevo ¿no? ¿cómo? o sea ¿nos pondría al mismo nivel o no? esa era la duda pero de alguna manera partíamos de un punto muy muy bueno y y después lo otro bueno era que nosotros más o menos la mitad del tráfico por decirlo así burdamente era SEO que iba a Google a digamos a nuestra web eso de SEO de Google perdona que iba a nuestra web y lo otro era tráfico de la Chrome Web Store es decir la ficha de Meltrack de Meltrack ahora de la Chrome Web Store también captura su propio tráfico y la Chrome Web Store tiene su propia vida esto por un lado es un coñado porque como la web te lleva a la extensión a la ficha para instalar sí o sí no puedes instalar desde tu web y también el proceso de alta te lleva a la web después de instalar la extensión hay un pequeño caos de atribución y tal y cual pero más o menos 50% entonces ¿qué quiere decir? que la ficha no cambiaba no cambiaba la URL y la ficha pues al final era meter la palabrita en Meltrack en el título y en el cuerpo y poco más con lo que solo nos estábamos jugando de alguna manera el 50% del tráfico el otro iba a permanecer igual casi nada casi nada y sí y después el otro 50% pues teníamos ese dominio que era muy 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 fuerte extremadamente fuerte entonces y también pero es verdad que aunque era el 50% del tráfico típicamente la web y el dominio y la ficha de la Chrome Web Store suelen aparecer en puestos muy similares en los resultados de Google con lo que si buscabas email tracking pues salíamos del primero del segundo si la web se iba a la mierda por el cambio de dominio ahí estaba la Chrome Web Store para llevarse ese tráfico igualmente con lo que estaba en una situación bastante de privilegio comparado con cualquier otro ¿no? que hicimos también pues de la necesidad virtud el modelo americano es que tú un día te levantas con una nueva web un nuevo dominio pues no que sé por ejemplo ¿qué se llamaba? Send Blue creo que se llamaba algo así se cambió de nombre a Brevo era Send Blue algo así no se recuerdo un proveedor de email marketing gigantesco tenía un nombre muy de sending muy malo ¿no? y se cambió a Brevo y pues el modelo americano es de repente subo la persiana y una nueva web entera a lo grande con un montón de URLs nuevas con un pifostio de la leche marca no sé qué tal y cual también lo hizo en su momento Wise que se llamaba Transfer Wise y lo ha hecho mucha gente entonces no es que yo no crea en ese modelo ojalá tuviera la capacidad de hacerlo pero imaginaos el trabajo y tienes que hacer por detrás para poder lanzar eso coordinarlo con el tema del SEO no meter la gamba en ninguna redirección ni ninguna cosa que bueno en principio debería ser fácil pero it happens y ese pequeño errorcillo hace que estés muerto en SEO quizá tres meses quizá para siempre porque historias malas historias de cambio de dominio hay por ahí nadie sabe ¿no? evidentemente hablamos con mucha gente y hay gente que me dijo oye yo lo he hecho bastante y si lo haces bien no lo notas nada de nada Google ya en esa altura sabe hacerlo bien ¿vale? ¿cuál es la mejor manera de hacerlo bien? hacerlo es muy sencillo entonces si la web de Mail Subtract era extremadamente sencilla y tenía cuatro landings porque no tenía más cuatro páginas o cinco aparte de la ayuda que tenía mucho contenido pues no hacer web o sea la web nueva iba a ser idéntica igual solo con el nuevo dominio por aquí por allá pondríamos la palabra Mail Suite pero la palabra Mail Trans nos la quitábamos la idea era decirle Google señores de Google algoritmo de Google esa web y estas son las mismas esto de repente no ha sido comprado por un especulador de dominios que ahora otra empresa está dirigiendo un sitio raro y entonces ustedes tienen que poner el dominio en un sandbox porque no se fían hasta que no pasen X meses no, no tenemos los mismos ¿sabes? entonces MailTrack y Mail Suite es la misma cosa entonces no cambia nada ¿qué pasa? nos facilita muchísimo la migración imagínate no tengo que hacerla web nueva con lo que al final solo tengo que asegurarme que las urls redirijan bien sin que ponen un title donde esté la palabra Mail Suite al tiempo que MailTrack y algún pequeño cambio en menor pero en general todo igual entonces y es el modelo que yo creo mucho lleva pasito a pasito se llama pasito a pasito bueno entonces más que experimentar si el dominio tal y cual es no, no yo ese paso lo voy a dar porque soy convencido porque mi intuición me dice que es lo que hay que hacer pero lo voy a dar muy medido muy, muy medido lo más pequeño posible para ahorrarme el traspiés que me puedo meter si pego un salto grande ¿no? y pues pues mira funcionó o sea bueno en primeras dos semanas en realidad MailTrack seguía como dominio de zombie en el sentido que Google no se dio por aludido entonces no se enteró de repente se enteró y las métricas fueron un poco raras pero muy poquito dos semanas o así y ya enseguida Mail Suite fue cogiendo el posicionamiento nuevo o sea el posicionamiento en las palabras donde estábamos bien posicionados no en todas en algunas seguimos batallando pero bastante bien y sobre todo la palabra MailTrack que es nuestra búsqueda número uno que nos trae tráfico la pilló enseguida y estamos el número uno en esa porque creo que ha sido un drama de hecho tenemos un montón de clones que todos con la palabra MailTrack que eh eh intentaron aprovechar el momento para lanzarse sobre la palabra MailTrack pero bueno por ahora estamos ahí defendiéndonos como leones y bueno y entonces solo cuatro meses más tarde esto fue el 18 de febrero aprovechando un festivo en Estados Unidos 18, 19, 18 creo así e hicimos el cambiazo y eh claro que ha sido guay en Navidad que es cuando menos tráfico hay pero también nuestros festivales están de vacaciones con lo que al final lo hicimos ahí y solo ahora cuatro o cinco meses más tarde nos hemos atrevido a hacer el la web nueva y lanzarla donde esas cuatro páginas que existían tampoco las hemos vuelto a cambiar hemos añadido nuevas ojo y cuando conforme veamos que Google va viendo quienes somos y no ve cosas raras porque si ve cosas raras pues a ver yo no creo mucho en el SEO en el sentido de yo soy alguien es un mago del SEO y se lo sabe todo yo veo el SEO como una lógica que hay detrás porque si yo fuera ingeniero de Google lo haría así ¿no? entonces hay gente que utiliza esa lógica para intentar pillar y hacer algo y a veces funciona muy bien y son famosos los hacks de SEO y la gente que ha posicionado el primero en SEO ¿no? pero hay otra gente que 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 no estamos ahí ni sabemos tanto de SEO de hecho yo no sabía mucho SEO ni 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 usaba hrefs apenas hasta tener que hacer este cambio de dominio no me interesaba al final no puede estar en todo ¿no? pues yo ya tenía el tráfico pues ¿y qué? ahora cuando ha cambiado de dominio ya ya me pondré ¿no? y pues ahí sí que me tiene más algo que poner las filas evidentemente pero al final es ¿qué haría Google? ¿qué haría alguien con lógica? ¿no? si a un cambio de dominio puedes asegurarse que no hay nada oscuro ni raro y porque sea algo oscuro o raro lo voy a poner en el sandbox y va a tardar un rato en recuperar los rankings un rato meses años no se sabe ¿no? hay gente que jamás se ha recuperado también porque bueno han hecho cagadillas y tal en fin en fin así que me refiero a que tener en cuenta todo el tema de redirecciones bien arquitectura o sea me refiero hay muchos factores en juego pero yo creo en general si me refiero si sabes lo que estás haciendo más o menos o sea una migración por así decirlo un cambio de dominio no es tan drama ¿no? o sea es lo que he visto técnicamente hacer 301 es 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 que si vamos a hacer tanto cambio al menos que la gente vea lo mismo como luego para que se va es lo mismo y probablemente tardemos un año o dos en cambiarlo pensamos cambiarlo antes en nuestro cuando empezamos a ver pero yo siempre pienso que el puedes hacer un más o menos un plan pero tienes que ir los pasitos son los que van a determinar todo y no te emperdes en el plan no te vengas arriba al final hemos hecho la necesidad de ir tú conforme nos dimos cuenta de dónde venía el tráfico que al final Meltrak era una palabra muy relevante entonces que nos estaban buscando la marca que la marca era mucho más fuerte de lo que pensábamos seis veces más fuerte que ningún otro bus que era relevante quiere decir que que tú quieres que esa gente sepa dónde aterriza pues al menos no cambies el logo cuando dentro de un año o dos veamos que el tráfico es por la marca Meltzuit pues entonces me atreveré a cambiar la marca pero mientras Meltrak se extuplique cualquier otra búsqueda en tráfico pues no la voy a cambiar porque porque sé lo que soy soy una guerrilla soy un tal y de repente no tengo ese equipo americano que pues no sé si tengo suerte que tengo amigos que están en sitios bastante potentes y me explican sus historias y pues al final ese equipo de rebranding el consultor de rebranding te cobra 100.000 pues por un por unos slides no estoy ahí no es que no lo pueda pagar es que no lo voy a sacar provecho no estoy en esa liga ¿no? cada uno tiene que salir a la liga la que está y no no significa que no y ojo mi objetivo es cargarme al ejército napoleónico pero no soy nada poco ambicioso que me lo que voy a por ellos y me los voy a cargar pero a mi manera poco a poco me gustaría preguntarte Eduardo con todo el tema este del rebranding ¿cuál sería el punto o qué tendría que pasar para que digas vale pues este rebranding ha sido un éxito ha cumplido con mis expectativas y sobre todo linkado o ligado con el tema del crecimiento que comentabas antes es decir porque todo esto viene haciendo un poco de 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 recapitulación ¿no? porque dices joder este rebranding es necesario porque necesitamos crecer más vale haz ese rebranding entonces ¿cómo se traduce esto a nivel de expectativas o qué esperas básicamente? el rebranding pero el rebranding no es ni más ni menos que como se le dice al mundo que yo ya he cambiado entonces nosotros llevamos 5 años o incluso más yo te digo desde el principio pero en realidad los últimos años 5 años más a fondo pues llevamos muchos años MailTrack fue fundado en 2013 ojo eh 12 las cosas cuestan tiempo en el modelo en el modelo Made in Spain porque al final hay muchos factores ¿no? pero bueno volviendo a la parte esta para el nivel por la rama por ese lado 5 años construyendo esas funcionalidades que luego se han reflejado en ese cambio de marca entonces yo esas funcionalidades las he promocionado va bien poco no les he dado mucho combo mucho mucha cancha perdón y porque al final no quería que se asociaran a la marca vieja sino a la nueva entonces las he comunicado poco en otros otros ya las usan pero poquito y entonces es ahora que yo voy a subir la persiana a nivel comunicativo y ahora empezaré a saberlo ¿qué pasa? que a diferencia de otros que venden el lobo o el zorro antes de cazarlo o la gallina no sé la metáfora ya como es la frase hecha nosotros primero hemos construido y primero hemos cazado y luego vamos a venderlo entonces y de alguna manera habrían startups que llamarían esto en modo si yo fuera un flipado diría hemos construido Malt Street en modo stealth aquí bajo el radar es verdad lo hemos hecho entonces pero como yo soy un poco así como de pueblo diría que lo hemos hecho la chita callando por abajo mientras aprendíamos iterando y que y que ahora es el momento de levantar la persiana y de empezar a pues a a transmitir eso al mercado ¿no? y entonces no lo sabremos hasta que nos pase bastante tiempo probablemente dos años ¿cuánto tiempo voy a tardar a rankear yo bien en firma electrónica de documentos? no lo sé quizá nunca entonces porque hay unos competidores de aquí te espero ¿no? con bolsillos bien grandes con planes mucho más caros que los míos vía adquisición es poco probable que los pueda quitar vía SEO complicado pero verdad que yo tengo una palanca de oro que ellos no tienen y a lo mejor me basta con mi propio funnel dirigirlo allí pero realmente mis usuarios van a necesitar esa firma pues hombre mi intuición me dice que sí pero ya veremos entonces no yo es una apuesta es una apuesta con alta incertidumbre que hemos tenido que hacer después de muchos años hemos hecho la necesidad de virtud el mercado ha colapsado de adquisiciones de ventas de todo tipo de cosas los múltiplos están por los suelos en comparación con los que estaban hace unos años pues el buen momento de alguna manera aprovechar ese kitkat del mercado para construir y construir y reposicionarnos y supongo que tardaremos mínimo un par de años en estar al nivel que queremos estar porque al final hay mucho fine tuning de features y tal pero claro es que llevamos años construyendo esto entonces esa es la parte que nadie sabe y que no se ve en ese rebranding y aún en muchos años construyendo producto y ha sido dificilísimo porque tienes que mantener el producto anterior mantener la conversión mantener las métricas que a nivel técnico te comen muchos recursos es un producto complejo y aparte construir encima entonces eso hablo de las matrioscas claro se suele decir que una startup es un milagro y con otra acción entonces vamos a intentar repetir el milagro entonces incertidumbre total como digo no estamos locos tenemos mucho crecimiento tenemos muchas cartas en la manga pero y más digamos más a nivel de de números habéis considerado algo concreto de oye pues yo que sé si hacemos esto podemos crecer tanto o podemos no sé pues a ver en el principio digamos como nuestro producto ya rankea bien tiene ese ese panel de crecimiento entonces cuánto de esa gente le va a interesar las nuevas funcionalidades es un misterio pero está ese está eso está esos 120.000 signups mensuales a las que se van a ofrecer las nuevas funcionalidades entonces la base normal por la que tú expandes eso es integrar muy bien las nuevas funcionalidades en las viejas y entonces al final hay unos fans de conversión que no dejan ser el botoncito que está en no sé qué sitio o esa es la manera más vasta la manera más fina es cuando el usuario premium en un momento determinado tiene que pagar y de manera natural quiere pagar por ejemplo pues el usuario gratis en mail track o mail suite solo sabe la primera apertura pero si quieres saber qué destinatario exactamente ha abierto el correo y todo el historial pues tiene que pagar por el producto advance entonces tiene una tooltip que te dice ha sido abierto hace tantos minutos y un botón de un enlace quieres ver el historial completo y ese quiero decir el completo paga pues a ver hay gente que ha sido auténticos maestros de estos y habéis usado slack el acto lo pones es 100% gratuito te entra toda la empresa porque aparte es una herramienta de uso en equipo a diferencia de mail suite y en un momento determinado buscas y dice ah no permite buscar en el archivo o está limitado entonces la primera vez que te sale dices bueno no pienso pagar a la cuarta vez dices necesito eso tengo que pagar entonces es un funnel de conversión natural muy natural más allá de te voy a poner aquí esta cosa papi para que pagues porque te voy a joder y por el final cualquier funnel de conversión que capa el producto capa también el crecimiento con lo que hay que llevar mucho cuidado de hecho nosotros en realidad lo que queremos hacer es mejorar la versión free quizá incluso un trial un trial para para potenciar el probar las funcionalidades para que para que intentar que todo ese tráfico que esperamos captar pueda probar todo eso que por supuesto tenemos hecho landings nuevas landings páginas una web más completa que te explico las funcionalidades que van a rankear o no misterio estamos luchando con mucha gente vamos a hacer campañas si vamos a empezar a pulirnos dinero en serio en campañas somos una empresa muy rentable que tenemos buena vista con lo que no tenemos que entrar en números rojos para para probar eso que pasa probablemente no funcione porque hay gente sobre todo en el mercado americano es muy difícil tú pagar más que alguien y retornar un retorno de inversión que justifique ese coste por cliente pues el producto ellos vale 40 al mes y el mío 10 pues ellos pueden pagar tienen dran un light stand value muchísimo mayor y podrán pagar muchísimo más ojo todas estas métricas que son muy bonitas son todas mentiras el light stand value de ahora es una foto fija de lo que me pasa ahora mi producto está vivo y el light stand value va a ir cambiando para mejor o para peor que es lo que en realidad la estable es una mentira como la copa de un pin con lo que yo prefiero mirar la conversión de hoy y cuánto ano hoy con ese tío y hago un cuento de la vieja para pensar si me puede llegar a compensar o no evidentemente conozco el light stand value sí pero como referencia no como verdad estadística porque eso sí mi producto es inmutable y el mercado no cambia y no pasa nada entonces eso sí a los financieros los inversores les encantan todas esas métricas como que querrían poder predecir el futuro pero es toda mentira todas esas métricas de la RR todo es mentira entonces al final a mí me gusta más ver la realidad y entonces pues ya veremos probablemente que pues ciertas keywords unas poquitas arranquemos bien y podremos crecer un poquito en publicidad probablemente a lo mejor encontramos un nicho donde nos hemos colado y podemos comprar a buen precio clientes a lo mejor pero lo veo muy complicado aún así estamos obligados a probarlo y hacerlo para aprender y para 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 darnos a conocer también ¿no? total yo no veo ninguna magia más allá de mejorar el producto está claro que nos lo comentabas con el lifetime value y todo esto al final tus usuarios son personas y las digamos esas personas van evolucionando o sea yo que sé de repente trabajar en empresas distintas en sectores distintos estar en otra etapa o sea me refiero está clarísimo al final todo eso va variando con el tiempo para bien o para mal como dices entonces pues no te queda otra que intentar entender mejor hacia dónde va el usuario para pues eso intentar hacer ofrecer esos servicios adicionales como comentas ¿no? hacer upselling y bueno me parece bastante interesante ese punto claro por ejemplo en el caso de la firma hemos perdido la viralidad de la firma y la firma ya no es viral pero y sabemos que la conversión estamos viendo en las cohortes que la data hay que mirarla pero no significa que tengas que hacer nada con ella de 20% de bajada de la conversión en la primera semana esperamos que suba pero si no sube ¿qué voy a hacer? ¿volver a la firma anterior? no porque conceptualmente yo no quiero empeorar mi producto con una firma que lo ensucie por tanto sí o sí voy a ir por ese camino entonces más que ¿qué tengo que hacer? ¿pero tú qué quieres? aquí estás jugando esa es la pregunta para mucha gente que quiere hacer cosas ¿pero tú qué quieres? pues yo quiero aportar más valor pues esa firma sobra pues creo que el free pick tiktok obligaba de siempre a poner en las imágenes gratuitas un enlace a a a atribución al propio free pick lo cual le ayudó mucho durante ese durante muchos años sin embargo ¿qué pasa? nadie es serio quiere poner una atribución a un sitio gratuito entonces al final lo han dejado de pedir porque al final y es y es una cosa muy común en los proyectos made in spain por eso hago hincapié que empiezas de manera un poco oportunista con algo que nadie más ofrece que ofreces solo tú que guay como creces que de puta madre pero hay un momento que dices vale quiero seguir viviendo el oportunismo o voy a montar una empresa de verdad entonces ¿cuántos proyectos conocemos aquí que han ido muy bien porque encontraron un nicho y pues el free pick es un ejemplo brutal de empresa que pues hacía un vertical de imágenes gratuitas un buscado vertical tipo trobit si os acordáis de trobit no sé en qué momento está trobit pero se podía haber confirmado conformado con ese tráfico y vender la publicidad porque era la releche ganaban dinero las puertas y no tenían que complicar la vida pues el españolito turno podía haber dicho ¿sabéis qué? que estoy muy bien así con un equipo pequeñísimo aquello era una máquina absoluta de hacer dinero pero Joaquín Cuenca que es como digo amigo mío de la infancia y tiene unos huevos como melones pues decidió dar el triple salto mortal de empezar a tener sus propios contenidos y hacer una factoría de contenidos y pues ahora está dando otro salto mortal y convirtiéndose en una empresa de guía entonces tú puedes quedar haciéndote lo que hacías de siempre y hay muchos players en el mercado español algunos le ha ido bien ¿eh? haciendo lo mismo que siempre pero la mayoría pues son cababres el oportunismo tiene las patas cortas es un mercado global es muy fácil copiarte y los fans de growth o de UX llegan hasta donde llegan sin embargo si tú te mueves y haces tecnología ese es tu juego pues mi juego es hacer tecnología en Marte es mucho más divertido que estar ahí optimizando pricing optimizando pricing qué rollo algún día de vez en cuando hay que hacerlo pero no hemos venido aquí a eso porque aparte siempre estás a tiempo de hacerlo y aún mejor si al final todos estamos aquí de alguna manera para los que tenemos inversión para que hay un exit tú necesitas una expectativa para ese comprador tiene que comprar temas de una expectativa fíjate lo que tengo sin optimizar el pricing imagínate si lo optimizáramos entonces de alguna manera incluso te viene bien fíjate fíjate que el chiringuito tengo aquí y que bien va todo esto y tal no digo por supuesto que no hay que optimizarlo pero es al final la muerte de muchos proyectos cuando entra un CRO Chief Revenue Officer que se dedica a optimizar todo y mata y mata el alma de la empresa que que ojo hay momentos donde realmente hay que o sea no se puede estar perdiendo dinero toda la vida y los números rojos y el modelo Silicon Valley a veces se abusa de él y es donde viene el abuso y donde no debería pasar ¿no? y al final empresas que 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 solo crecian en base a subvencionar pues como otras que conocemos aquí en el mercado español subvencionar el servicio que era muy barato porque lo subvencionaba con base a inversores ojo no es una crítica al modelo BC el modelo BC funciona pero no se debe abusar de él así al final te aficionas a la droga no tienes que tomar medicina no no droga ¿sabes? entonces que algo te ayude está bien que estén en el número rojo muchos años está bien pero es muy fácil que ya no sepas vivir sin esa droga ¿no? y sin y por más que siempre está el típico fundador de proyecto que han invertido 200 millones a valoración mil que es un unicornio que dice no, no si podríamos ser rentables cuando quisiéramos y yo digo tú y cuántos más o sea tú no sabes tus métricas ahí no hay métricas no es que sea métrica subyacente no sé qué tiene un plan allá tú tú hasta que tú no sepas cuando quites la publicidad no sabrás qué está pasando con tus métricas ya no quites todo ese chute que le estás metiendo no vas a saberlo por más que tú crees que sabes y claro pues al final es un modelo que que cuando te das cuenta que 100 millones se quedan cortos 200 millones se quedan cortos porque el americano que está jugando ese juego contigo tiene mil entonces te vas al mercado latinoamericano y cruzas los dedos para que aparezca el gran el gran player americano en ese mismo área donde quiera crecer a nivel estratégico para salir a bolsa y no le importe pagar una prima y un por no sé qué de tu valor y pero al final es confiar en una alineación de astros que todos sabemos de muchas que se han dado y hay gente que le ha ido bien pero si esa ventana de oportunidad se cierra porque empiezas a aplanarte porque ahora mismo el mercado se enfría tú empiezas a sudar tinta porque todo está basado en apariencia de valor más que valor todo está en apariencia de crecimiento más que crecimiento y ojo a los inversores o el comprador le va a encantar que tú tengas un un crecimiento fake le importa un pepino porque al final lo que quiere es que al que tiene que reportar al que pone el dinero al LP a quien esté detrás o si es una empresa grande que te compra a nivel estratégico su comité ellos tienen que mandar ese mensaje de fijaos lo que hemos comprado y fijaos que bien va y bueno oye pues ole tú si consigues eso pero es un juego es un juego que se parece más al casino que a crear tecnología y por eso hay ocho si al final entiendo que es un juego al que bueno pues con todo el tema que yo creo que está cambiando ahora con el tema de que ya no hay tanto dinero disponible ahora se busca una empresa mucho más bootstrap y está claro que al final es un modelo distinto es un modelo que necesita muchísimo dinero pero que bueno que lo que tú dices en España por ejemplo es un modelo que es mucho más complicado porque aquí las valoraciones y la financiación que se consigue no tiene nada que ver con la que se consigue en Estados Unidos por ejemplo entonces o sea totalmente de acuerdo por ese lado sí que es cierto que bueno es un modelo más y parece que a algunas empresas le funciona o sea que bueno de momento no no a ver claro si tú ese modelo este juego tienes que jugarlo con todas las y a mí me parece muy bien que se juegue y es el de Silicon Valley y oye vamos a discutir nosotros que ahí están las grandes empresas tecnológicas que son las más valiosas del mundo no solo del sector no lo que no se interprete en absoluto es que pero ese juego o lo juegas o no lo juegas y es muy difícil jugarlo desde España y yo creo que hay que encontrar nuestro propio modelo y manera de enfrentarnos a ese juego total para cerrar Eduardo que nos estamos quedando sin tiempo me gustaría cerrar con una pregunta súper corta y súper simple porque bueno para poner un poco en contexto a quien nos esté escuchando tú fundaste y vendiste dos startups vale si no recuerdo mal una fue a Google fue sí a Google hace ya muchos años hace ya unos cuantos años soy el abuelito de las startups españolas por lo tanto Joaquín Cuenca por siempre siempre tú en la mitad de las veces te nombré a Joaquín Cuenca porque es un crack y con el que hicimos Panoramio y realmente el mérito es suyo me gustaría preguntarte de estas dos startups que montaste o que fundaste y vendiste ¿cuáles fueron esos si tuvieras que resumir en uno o dos aprendizajes ¿cuáles serían? es decir oye pues yo que sé el tema de respetar el tema de adquisición ¿no? de oye pues esto no debería haberlo hecho o esto lo hicimos muy bien una o dos cosas pues a ver no primero en realidad vender dos dos no fue tal cual el fundador de Locuo que fue vendido de Ebay fue Waldo Huerta es Waldo Huerta que sigue siendo emprendedor en el sector es un emprendedor cubano que es el que a mí me metió realmente el gusanillo de las startups Waldo estuvo en Silicon Valley trabajando en startups ahí como developer vino a Barcelona yo lo conocí y entonces yo cuando conocí Locuo le ayudé y al final pues él me hizo partner y realmente del proyecto y bueno estuve en primera línea ¿no? entonces era un proyecto muy pequeñito en el sentido de gente pero que salió muy muy bien compró Ebay y fue una super operación que en aquel momento fue el yo diría los primeros casos entonces el panorama sí que sí que la hicimos Joaquín y es un caso diferente los aprendizajes es que yo creo que la gente se empeña mucho en encontrar todo el rato reglas aprendizajes cosas claro cada aprendizaje es para un momento de tu vida y ese aprendizaje no sirve luego para otro momento de tu vida estamos hablando de aprendizaje de de panoramio es una aprendizaje de unos chavales con 28 años lo vendimos con 30 donde donde sale la API de Google Maps donde nos montamos en la chepa donde el API de Google Maps era gratuita ahora es de pago donde estaban de moda las comunidades tipo wikis ¿no? si conocéis Wikiloc también gran amigo nuestro Jordi López Ramot que montó Wikiloc en ese ese entorno de crear contenido para la gente y las condiciones fueron totalmente diferentes entonces aprendizajes te diría que el aprendizaje es lo que aprendí para panoramio para ahora no sirve pero diría si diría que para los chavales que arrancan ahora no para los que ya tienen empresas sería para los chavales que están en las mismas condiciones que estaba yo que son esos chavales que probablemente no nos están escuchando ahora porque están haciendo cosas mejores que es lo que hacen los chavales ¿no? al final estamos aquí los que queremos mejorar el sector y tenemos ya proyectos y no sé qué pero probablemente que no nos esté escuchando pues es al final que 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 nosotros hicimos part time nunca hemos sido eh siempre hemos pensado en el bootstrapping pero de manera accidental y al final te das cuenta que 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 pues esa inocencia que tienes inicialmente esa ignorancia por eso digo es que que aprendizaje es decirte que la ignorancia es maravillosa solo ninguna es un buen aprendizaje joder porque supiera todo lo que ahora no haría lo que he hecho entonces claro la ignorancia es maravillosa para atreverte a hacer cosas la y y y las ganas de hacer de pasártelo bien de hacer algo divertido de entonces al final esos son es que no son más que un aprendizaje es las condiciones que tú tienes las condiciones dan ese resultado entonces si tuviéramos más gente que que hubiera hecho proyectos así los chavales jóvenes se inspirarían más en ellos entonces porque al final la gente no aprende después de grandes reflexiones tú copias lo que hace el aprendizaje en psicología vicario es lo más potente y ve lo que hace y haces poco a poco aquí al final hemos tenido un sector pero creo que nos falta nos falta mucho de esa chavalería que aprende jugando con inocencia y que de repente en la habitación de su residencia piso de estudiantes o como se le quiera llamar montar la cama montando el siguiente unicornio nos falta mucho eso y y y lo vamos a hacer de manera de menos centorra no estás pensando en dinero estás pasándotelo bien como y al final perfiles muy frikis aquí cuestan otras perfiles frikis en el sentido de developers al final toda la industria americana está montada por developers que muy potentes técnicamente capaces de progresar muy rápido las primeras versiones del producto ellos mismos programan y con un equipo de gente que son rapidísimas no prueba nada no experimenta nada a muerte se me ocurrió esta payasada y la voy a hacer y vamos a construir esto rapidísimo está recogido en palillos no cumple las mejores prácticas no tiene ningún tipo de 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 sistemas de 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 validación del código de de testing ni nada da igual para adelante como los de Alicante y eso así como se crean las empresas no con todo este rollo a posterior tal y así es como arrancan esta gente y es como debe ser luego evidentemente esa gente eh tienen algunos tienen la capacidad de madurar y convertirse en CEOs es decir empresarios de verdad y pero claro es el rollo empresario es realmente fácil de aprender si te pones lo que no es fácil de aprender es hacer un genio de la tecnología esa parte empieza a los 7 años y por más que yo por ejemplo me quisiera poner ya no podría yo en realidad aquí soy un poco un un bicho raro porque si es verdad que estoy muy cerca de la tecnología porque he estado yo creo que no tengo X pero ni siquiera yo siempre creo que que los auténticos fundadores potentes son los que tienen un background técnico y capaz de entrar hasta el fin se ponen y entran Elon Musk aunque está como una chota es capaz de eso de repente ya no lo va a la pareja más porque cada vez pierde más la la cosa pero lo ves y bueno si escuchas artículos sobre sobre Bill Gates realmente eh como era capaz en reuniones de por ejemplo Joel en software Joel Spolsky explica como trabajaba en Microsoft se le metió Bill Gates en una reunión y le pilló las condiciones de programación para cierta cosa que tal porque al final es tecnología es que no hay verdadera vista que estamos haciendo tecnología y todo va de eso y la ventaja competitiva es la diferencia entre que esa tecnología que tú haces haga algo más difícil que el otro no sabe hacer o no es capaz de hacer y todo lo demás es a nivel empresarial es más fácilmente recopiable no digo que esté tirado ni mucho menos tampoco voy a quitarle yo en mérito a Mancio ni mucho menos pero pero en nuestro mundo es eso lo que marca la diferencia entonces no eh es muy muy complicado ir hacia atrás y pensar esto lo haría así o asá sí que diría si acaso que cuando llega el momento de realmente eh seguir jugando o hacer una empresa de verdad pues hay gente que ese perfil precisamente de developer que tiene éxito y empieza a irle bien y coge tracción hay un momento de aportar valor ya sea cerrando esa empresa porque al final era un juguetito que muy bien pero no tiene recorrido y haciendo una que realmente apueste o transformando esa empresa transformar es muy difícil por eso a veces hay que cerrarla y hacer otra cosa porque al final lo que estamos haciendo en MelSuite es un dolor auténtico construir una empresa dentro de otra es como hacer una spin-off lo ideal harías una spin-off no siempre es posible por mil y una razones pero 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 al final hay un momento de la verdad donde tú dices eh qué bien cuánto dinero gano qué bien me ha salido esto he cogido otra acción voy a repetir el trick ¿no? y voy a hacer otra y tal pero yo creo que si si tienes la ambición de que se crea industria eh que es más divertido de trabajar con gente de de hacer algo que realmente apoye de cambiar el sector productivo en el país de de que los salarios suban de que se puedan pagar las cosas con impuestos pues tenemos que crear una industria que que facture más por cabeza porque al final todo acaba ahí todo este rollo que estoy metiendo es ya ya muy bien pero tú por developer cuánto estás facturando ¿no? por empleado entonces eso te dice si la empresa es cara o no si la empresa realmente eh eh tiene tiene unas buenas métricas sanas si realmente es capaz de pagar buenos salarios y de competir ¿no? y ahí está todo total bueno Eduardo pues con esto con esto cerramos muchas gracias por por pasarte yo creo que hemos tocado mil temas alrededor del mundo SAS y y nada pues a ver si en algún momento la verdad que hay otros temas que me parecen súper interesantes también sobre todo esto de mentalidad de americana y etcétera que oye que en otro caso me gustaría tocar eh así que pues eso muchas muchas gracias por venir por aquí nada nosotros por la invitación y nos vemos seguimos hablando y a ti que estás escuchando esto un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene adiós o y Gracias por ver el video.